Muy buenas noches, el tráfico ya no es el mismo que hace pocos días, son las 19 horas con ocho minutos del martes 30 de junio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos varios temas que conversar. El doctor José Luis Alomía presentará el informe técnico, el doctor Ricardo Cortés Alcalá nos comentará sobre la movilidad. Hoy es martes de movilidad y nos acompaña y nos da mucho gusto el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para comentar sobre los distintos procesos que están involucrados o han estado involucrados en asegurar la capacidad hospitalaria en los distintos rincones del país a través de esta muy noble institución nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoe, muchas gracias, bienvenido. Le pido entonces al doctor Alomía, tratemos de hacerlo muy sucinto para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas. Claro que sí, con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina 123, en este día número 30 de la nueva normalidad, que como ya hemos dicho y lo vemos en la siguiente diapositiva, precisamente se caracteriza por las acciones regionalizadas a las entidades federativas que en su momento están encaminadas a poder evitar la propagación, el contagio de esta nueva enfermedad. Revisemos rápidamente las acciones, de hecho solamente comentaremos el día de hoy lo que veremos en la siguiente diapositiva, que todas estas actividades están medidas en relación precisamente al riesgo. Recordando que el rojo es el riesgo máximo, es decir, hay un riesgo de ese nivel de poder yo contagiarme si salgo al espacio público y adquirir la enfermedad. Nivel alto naranja, lo mismo es un nivel alto, no es el máximo, pero también hay un riesgo implícito de poder contagiarme en el caso de que salga a realizar actividades. Por eso las actividades están pensadas en estos niveles de aforo, de proporción, de restricción, para que entonces pueda haber o empezar a haber un equilibrio entre el resguardo domiciliario que debemos de tener para evitar un contagio, pero también el poder estar regresando paulatinamente y en la medida del riesgo que se mide para una semana a las actividades sociales, laborales y en un futuro también podrán ser académicas. Esto lo hemos estado presentando todos los días. Veamos la siguiente diapositiva, tiene ese mismo objetivo y vamos a estar repasando estas actividades día con día para tener claridad de lo que podemos hacer. Veamos la siguiente diapositiva, que es el panorama internacional. Hemos visto que la pandemia activa en las últimas semanas ha representado una quinta parte de este total de casos confirmados, de estos más de 10 millones 185 mil personas y que además está concentrada en la región de las Américas, 57.8 por ciento es la cifra para el corte del día de hoy, es una cifra que se ha inclusive incrementado un poco en relación a los últimos días. Veamos rápidamente los números en México actualizados al día de hoy, más de 581 mil personas que han sido ya estudiadas, de las cuales 283 mil 450 han resultado negativas a la prueba, pero 226 mil 89 han resultado positivas, lo cual entonces representa nuestros casos confirmados acumulados de COVID. Dentro de este grupo de personas que han sido confirmadas a la enfermedad se encuentran también las lamentables 27 mil 769 personas que han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra distribución de la carga acumulada la presentamos siempre por entidad federativa, con los números para cada una de ellas y puedan ustedes identificar cuáles son las que están aportando la mayor carga desde que inició la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Son los casos activos, tanto en el grupo de confirmados, que es el cuadro verde, como en el grupo de sospechosos o de aún sospechosos, que es el naranja claro. Y aquí los vemos distribuidos también por entidad federativa para que ustedes puedan identificar dónde se encuentra concentrada la epidemia activa en México y además en qué entidades están presentando la mayor actividad. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de las lamentables defunciones hasta el momento ocurridas, con la expectativa también de aquellas que son todavía aún sospechosas, es decir, tienen una muestra de laboratorio, estamos esperando un resultado y pudieran verse incrementadas en las fechas en las cuales están estos segmentos naranjas claros en las barras azules. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución por entidad federativa de las defunciones. Nos permite apreciar la carga en cada una de ellas y la expectativa en la barra naranja claro de dónde se pueden incrementar en los siguientes días. Veamos la siguiente diapositiva. La curva epidémica de casos confirmados, casos probables. Podemos ver las tendencias claramente reflejadas cuando vemos la sumatoria de ambas. Y en la siguiente diapositiva veremos solamente los casos sospechosos o aún sospechosos, cómo se distribuyen también por entidad federativa y en qué institución se encuentra en un momento determinado concentrada la mayor carga de estas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva acumulada de casos. El incremento porcentual de ayer para hoy fue de 2.5 por ciento, cinco mil cuatrocientos treinta y dos. Ayer decíamos que habíamos tenido el más bajo, hoy día se incrementa, lo estábamos esperando. Vamos a ver esta semana cómo se comporta en función a este 2.5 por ciento. La siguiente diapositiva es nuestra curva de pacientes recuperados, personas que se han recuperado de la enfermedad. Ayer era el 59, hoy día ya son el 60 por ciento de los casos confirmados. Tenemos 134 mil 957 personas que ya se recuperaron de la enfermedad y lógicamente también esperamos, en base a lo que hasta el momento se conoce, que ellos formen parte de este grupo de personas que en este momento son inmunes a la enfermedad y podrán entonces contribuir más adelante con los que se sigan incrementando a esta inmunidad de rebaño que se quiere lograr en un futuro próximo. Veamos el grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria, 45 por ciento de la ocupación para camas irá general, se incrementa un punto porcentual, 40 por ciento para las camas irá con ventilador, también se incrementa un punto porcentual y esto lo sabemos porque el 98 por ciento de las unidades COVID notificaron sus camas y sus ingresos, egresos el día de ayer. Veamos la siguiente diapositiva para ver la distribución, continuamos con una disponibilidad por encima del 30 por ciento que ya hemos dicho es el margen de seguridad, está presente en todas las entidades federativas y en unas todavía con mucha mayor disponibilidad. Veamos la siguiente que son las camas críticas con ventilador para los pacientes más graves, igual por encima del 30 por ciento de esta disponibilidad en todas las entidades federativas. Y la última diapositiva es el incremento de unidades COVID, dos unidades del fin de semana para el día de hoy, 901 son las unidades que el día de hoy se clasifican como COVID y están ofreciendo sus servicios para atender a este tipo de pacientes. Y vemos que la tendencia continúa incrementándose en función precisamente de la necesidad de contar con estas camas, aunque esta tendencia ha sido mucho menor en la última semana prácticamente. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lumia. Le pido al doctor Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, también si de manera sintética nos comenta sobre la movilidad. Con mucho gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Como podemos ver a continuación, es la misma gráfica a partir del 31 de mayo, 32 gráficas con tres sistemas de información, Twitter y Google los que más homogénea tienen su información. Hace una semana presentábamos cómo en el estado de Aguascalientes los usuarios de Twitter estaban incrementando de forma importante. Y después de una semana de este anuncio, la población usuaria de Twitter responde de esta forma, con una caída bastante importante, inclusive a punto de llegar a menos 60 por ciento de la movilidad. Los usuarios de Google se mantienen estables todavía por alrededor del 50 por ciento. Baja California lo mismo, había incrementado mucho su movilidad. Y en la última semana una caída importante en la movilidad que se puede después ver en una estabilización en el número de casos y potencialmente también una disminución. Baja California Sur poco a poco, pero va subiendo. El estado de Campeche manteniéndose los usuarios de Google, pero los de Twitter poco a poco también bajando un poco. Estabilidad en Coahuila y Colima. En Chiapas está incrementando, al igual que en Chihuahua, la actividad. La Ciudad de México poco a poco incrementando su movilidad. No hay un incremento tan importante, pero recordemos cómo las proporciones también dependen del número de personas. Poco movimiento en la proporción de personas que nos movemos en una ciudad tan grande se ven también en muchas personas en el espacio público. Durango también un descenso para estabilizarse alrededor de menos 30 por ciento. El Estado de México también bastante estable. Guanajuato ha recuperado al menos una estabilización. Sin embargo, los usuarios de Google, el sistema de Android no ha disminuido a menos del 40 por ciento. Guerrero un poco estable, Hidalgo, Jalisco y Michoacán también bastante estables en sus números en las últimas semanas. Morelos y Nayarit con un incremento discreto. Nuevo León bastante estable. Oaxaca con una disminución importante también después de haberlo visto un incremento en la semana anterior, Puebla con estabilidad también alrededor del 55 por ciento de disminución, Querétaro con una disminución importante hace algún par de semanas y un poco de estabilidad. Sin embargo, si se fijan en los usuarios de Google, aunque están bastante estables, pero no han reducido a menos del 30 por ciento su movilidad. Quintana Roo poco a poco en un incremento en su actividad. Recuerden que también Quintana Roo, sobre todo por la epidemia en Cancún, ya han ido mucho al descenso. Entonces, al descender las tendencias, el número de casos, número de hospitalizados, etcétera, pues sí, y se cambia el semáforo de color. Esto se ve reflejado necesariamente en un incremento en la movilidad. San Luis Potosí incrementando poco a poco también su movilidad. Finalmente, Sinaloa y Sonora con un poco de incremento en las últimas semanas, Tabasco bastante estable. Tamaulipas continúa incrementando en su movilidad, sobre todo los usuarios de Twitter. Y finalmente, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán muy estables, entre el 50 y el 60 por ciento de disminución de su movilidad. Y Zacatecas con una disminución importante con respecto a días anteriores en las últimas semanas. Finalmente, la comparación que hacemos de dos semanas previas con la última semana, el porcentaje de movimiento comunitario. Vemos cómo de izquierda a derecha, Baja California, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Chiapas y Sinaloa tienen un incremento de una semana a otra de más del cinco por ciento. Sólo para recordar, y bueno, al final Puebla, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Querétaro que con esta comparación han disminuido de una semana a otra su movilidad. Recordar que las barras son el resultado del semáforo que está vigente durante esta semana y pues hay que recordar que en el semáforo rojo hay que actuar igual que en la Jornada Nacional de Sana Distancia, manteniendo la sana distancia y manteniéndonos en nuestro refugio, en nuestra casa. En rojo, quédate en casa. En naranja hay que actuar con prudencia, con mucha prudencia, hay que ir ajustando cómo nos vamos a adaptar a la nueva normalidad, pero hay que actuar con mucha prudencia. Reitero lo que dije la semana pasada, no es vámonos todos a la calle, actuemos con mucha prudencia y ajustando nuestra nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Acolá. Y ahora le pedimos al maestro Zoé se nos comparte sobre este proceso de reacondicionamiento y reconversión de los hospitales. Muchas gracias. Con mucho gusto, subsecretario Hugo López-Gatell. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todos los que nos están viendo. Un gusto volver aquí como invitado a esta conferencia de prensa. Quisiera comentarles un elemento de la estrategia mexicana en términos de atención médica para el COVID-19 por parte de todas las instituciones. Por ahí de marzo, en el Consejo de Salud General se presentó por parte del Seguro Social una muy agresiva estrategia y proceso de reconversión hospitalaria. ¿Qué significa esto? Que los hospitales de segundo y de tercer nivel del Seguro Social iban a dejar de hacer cosas que hacían regularmente para poder adaptar áreas, en algunos casos, en 30 hospitales, en el 100 por ciento y en otros de manera híbrida para atender específicamente el COVID. ¿Qué nos ha permitido esta estrategia? Lo que ha planteado el presidente López Obrador, que en nuestro país ningún mexicano ni mexicana que necesite de una cama de hospital deje de tenerla, que ninguna persona que requiera ventilación mecánica, que requiera de un ventilador, deje de tenerla. Y así fue como se empezó a hacer esta reconversión. Nosotros empezamos en el primer momento con 80 hospitales y después de manera muy rápida empezamos a crecer hasta llegar en la siguiente a 184 hospitales del Seguro Social que están reconvertidos, como les mencionaba, en su totalidad o en una proporción muy grande, arriba del 50 por ciento para atender COVID. Hoy tenemos 12 mil 755 camas específicas para atender COVID, 3 mil 460 camas con ventilador y lo más importante de todo, la integración de 3 mil 420 equipos COVID. Son los equipos de personas encabezados por intensivistas, urgenciólogos, médicos especialistas, junto con otros médicos de soporte, familiares, no familiares, médicos generales o de otras especialidades y enfermeras especialistas, auxiliares de enfermería. Son las personas que están ahí en los cinco turnos, los dos de la mañana, los dos de la noche, en la jornada acumulada, que es el fin de semana. Entonces, eso es lo que nos ha permitido atender y no haber llegado en ningún momento, en ningún estado, a niveles de saturación, como lo ha mencionado el presidente, como desafortunadamente les ocurrió en algunas otras partes del mundo. La siguiente. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, observamos que había lugares en particular que por la poca infraestructura que desde hace muchos años se dejó de invertir en el Seguro Social, necesitábamos crecer, que necesitábamos fortalecer y ahí fue que seguimos varias estrategias. La primera fue esta, son los hospitales de expansión. ¿Qué son los hospitales de expansión? Hospitales que estaban programados desde antes del COVID para ser inaugurados este 2020 y que en algunos casos la fecha era en mayo, en junio, en algunos casos en julio, en agosto, pero que se tuvo que detener el proceso de inauguración y de apertura por obvias razones. Sin embargo, había niveles de avance ya de la obra que nos permitió pensar que no podíamos desaprovechar esos espacios y utilizarlos plenamente para COVID. En su mayoría son hospitales nuevos y en algunos otros casos hospitales que se habían remodelado o rehabilitado después de algún proceso. ¿Cuáles son? El Hospital General de Zona Número 33, en Bahía de Banderas, allá en Nayarit, pegadito a Puerto Vallarta, con 50 camas para COVID. El hospital HGZ 32 de Villacuapa, con 159 camas, es un hospital que visitó incluso antes de su inauguración el presidente López Obrador, que estuvo dañado después del sismo mucho tiempo y se hizo un trabajo de rehabilitación y hoy afortunadamente tiene ya estas 159 camas que han sido muy útiles. El de Atlacomulco, en el Estado de México, un hospital completamente nuevo, que todavía tiene algunas partes que se tienen que terminar de equipar para cuando entren operaciones de manera regular, pero que hoy ya tiene 28 camas atendiendo pacientes para COVID. Un hospital privado, Santa Cecilia, que fue dado en préstamo al Seguro Social por parte de un sindicato en este estado y que estamos operando para COVID en 26 camas. Y el hospital nuevo de Tapachula, Chiapas, el hospital Nueva Frontera, que también tenía su programación para su apertura y que hoy está en 124 camas específicamente para COVID. Esto nos añadió 387 camas adicionales a las que habíamos ya mencionado. Y como lo ha dicho el doctor López-Gatell, pues hoy ya nos lleva a tener más de 900 hospitales ya de todo el sistema de salud que están reportando en la red Irak todos los días los pacientes, los que están en ventilación, los que están hospitalizados. Otros hospitales son los temporales. Y ahí nosotros lo que hicimos fue tomar un modelo de hospital temporal que tenía una empresa muy grande y conocida que es Cemex y adaptarlo a un modelo específico del Seguro Social. Es decir, los médicos especialistas en atención hospitalaria hicieron modificaciones a este modelo para hacer un modelo IMSS de hospital temporal. ¿Cuáles son las ventajas? Su precio, su costo es bastante bajo, su tiempo de construcción es muy rápido y está hecho de materiales que duran muchos años, no son hospitales inflables o de estos tipo carpa, que son muy útiles también, pero que estos nos van a ser de gran ayuda cuando recuperemos también, a partir de que los semáforos lo permitan, algunas de nuestras actividades que hoy tenemos detenidas, desde las consultas de medicina familiar o las consultas de especialidades u otros servicios que da el Seguro Social. Estos están ya operando en Oblatos, allá en Jalisco con 40 camas, en Lindavista, aquí en la Ciudad de México también con 40 camas, en Culiacán, Sinaloa con 38, en Ciudad Juárez esta unidad hospitalaria con 38 camas. Un caso distinto es el de Inomaved, es un hospital privado que estamos rentando en Morelos, que nos ha permitido crecer en el hospital regional de Cuernavaca, pero no de COVID. Y el otro es el de Apodaca, allá en Nuevo León, con 40 camas. Todos estos ya están operando y el día de mañana vamos a hacer un recorrido para el hospital de Tlanepantla, aquí en el estado… bueno, aquí cerquita de esta Ciudad de México, en el Estado de México. Son 226 camas adicionales con este modelo. La siguiente. Otro que ha sido muy difundido y que ha sido de una enorme utilidad es el del Autódromo Hermano Rodríguez. De eso es un poco también lo que ha tenido este tipo de situaciones la pandemia, un lugar destinado a eventos deportivos. Bueno, incluso ahí se celebró en algún momento una misa multitudinaria y que hoy ha sido de gran utilidad para la atención de pacientes COVID. Se había pensado inicialmente que fuera de rehabilitación o para pacientes en etapas ya de prealtas, pero hoy está atendiendo pacientes COVID con 168 camas y ya van más de 957 pacientes atendidos al día de hoy, cerca ya de mil pacientes. Y ha sido de una enorme utilidad este modelo hospitalario en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. En toda la parte en donde están, donde entran los carros y en las suites donde van los asistentes a las carreras, ahí es donde está instalado este hospital. Son dos módulos muy grandes que han dado un gran servicio y sobre todo ha habido personal muy comprometido con la atención médica para pacientes derechohabientes y no derechohabientes también del Seguro Social. Y la siguiente, estas son algunas de las otras estrategias que llevamos a cabo con los centros de rehabilitación infantil de Teletón, como se manifestó y se expuso aquí en la conferencia mañanera. Ellos habían tomado la decisión muy triste de tener que detener sus servicios, pero querían seguir utilizando los espacios. Y hoy los estamos usando ya en estos dos lugares con un esfuerzo compartido para pacientes convalescientes prealtas, cuando un paciente ya está a punto de salir del hospital porque se recuperó, muchas veces poderlo llevar a otro lugar ya con la seguridad de que no va a tener un proceso de agravamiento, nos libera espacios en el hospital y aquí es donde están muy bien atendidos. Son dos, el de Ciudad de Sabolcoyot y en Iztapalapa, con 30 y 30 camas cada uno de ellos. La siguiente. Hay lugares en donde tenemos que seguir creciendo y atendiendo, porque así lo hemos ido viendo a partir de las curvas epidemiológicas que se presentan aquí día con día. Y tenemos en Puerta 328 camas adicionales, uno en Tijuana donado por el Grupo Modelo y que está ya en las fases nada más de algunas pruebas que se le están haciendo. En Puebla, que es muy importante, porque Puebla después del sismo del 2017 perdimos uno de nuestros grandes hospitales del Seguro Social, que fue el San Alejandro, que quedó inhabilitado para su uso y desde entonces estamos en un proceso de demolición apenas, pero estuvo mucho tiempo abandonado y fueron 400 camas que se dejaron de utilizar. Puebla es uno de los estados con menos capacidad hospitalaria del IMSS. Hay dos procesos aquí, en la UMF número seis de Puebla con 38 camas y en La Margarita, allá en el hospital de La Margarita, en un terreno adyacente donde vamos a tener 40 camas. Estas además se van a quedar ya de manera permanente para el hospital. También estamos haciendo uno, que es el mismo modelo, en Fresnillo, en Zacatecas, el de Tlanepantla, en el Estado de México que ya les comentaba, en Ciudad Obregón, Sonora, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y en Mexicali, Baja California. Estas son las acciones que se tienen que seguir realizando día con día para que logremos ese objetivo, que nadie se quede jamás sin la oportunidad de tener atención médica ni la posibilidad de tener un ventilador si es necesario. Y por último, algunas acciones recientes que hemos estado realizando esta misma semana, hemos estado además en mucha comunicación con el doctor López-Gatelli y con las autoridades locales, en este caso de Tamaulipas, por una situación que se empezaba a presentar en Reynosa. En Reynosa la capacidad hospitalaria más grande la tiene el Seguro Social e hicimos una visita de inspección para un reordenamiento de nuestros servicios allá. Se va en el hospital de zona número 15, se van a incluir para atención de COVID-19 64 camas adicionales y en el regional, en el 270, que es un hospital muy grande, se van a incrementar 70 camas más, que esperamos el 18 de julio esté terminado este proceso. Y en el caso de Querétaro, en particular en la capital, se van a incrementar 50 camas sensables en el Hospital General Regional El Marqués, que es un hospital nuevo que está cerca de la capital y ahí van a estar 50 camas más. La intención es esa, que en ningún momento tengamos una saturación. Y para nosotros era importante comentarlo, porque esto implica a mucha gente trabajando, a mucha gente que ya lleva muchos días en jornadas muy estresantes, muy intensas, y a ellos siempre mandarles nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y el afecto permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. A usted, Blanca Valadez y a Araceli Adranday, por supuesto. ¿Alguien quedó pendiente ayer? ¿Qué tal? Muy buenas. Ah, Carlos, allá, por favor, usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blanca Valadez de Grupo Milenium. Preguntarle, hoy la Organización Panamericana de la Salud informó que prevén que hasta el primero de octubre puede haber hasta 438 mil decesos solamente en América Latina. Y bueno, la carga obviamente la tiene Estados Unidos y Brasil. ¿Qué expectativas o qué estimaciones o qué panorama se está viendo para México respecto a este informe que está dando la Organización Panamericana de la Salud, si nos puede comentar? Si me permiten otras dos preguntas, solamente saber si dentro de las reuniones que tienen con este comité autónomo para verificar la carga excesiva de muertes ya hay un número específico de actas de defunciones que se van a analizar o se están analizando para ver si fueron o no COVID y poder integrarlas a la base de datos. Y nada más, por último, mañana va a haber una protesta de un grupo de trabajadores. Sé que el sindicato y el IMSS ha tenido reuniones para poder atender todas las demandas. Conozco perfectamente los 11 puntos que se han cumplido. Sin embargo, ellos siguen comentando que en términos generales no se han cumplido sus demandas, siguen teniendo falta de insumos, desabasto de equipos y mañana van a hacer una protesta en 11 estados, es lo que se está estimando. Si me pueden dar información a respeto, opinión a respeto, independientemente que respetan la libertad de expresión. Gracias. Con mucho gusto, Blanca Valadez, y bienvenida de regreso. Sobre la primera pregunta, el pronóstico consideramos que es acertado, el pronóstico de la Organización Panamericana de la Salud respecto a la carga esperada de enfermedad COVID en el continente americano, en toda la región de la que es responsable la Organización Panamericana de la Salud. En este momento, como lo mostramos desde hace ya varias semanas, la región de América representa más del 50 por ciento, hoy estamos por arriba del 54 por ciento de las infecciones COVID, de la enfermedad COVID registrada en los últimos 14 días. Y esto se ha mantenido así de manera muy constante, si no tengo mal la memoria, al menos durante tres semanas y todavía se espera que siga. A diferencia de Europa, donde en Europa Occidental ha ido bajando, bajando, bajando y hoy está en el cuarto lugar de frecuencia respecto a otras regiones del mundo, Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. Entonces, sí, es una expectativa desafortunada, pero factible. Respecto a México, México está incluido en esas estimaciones, pero no cambia nada respecto a lo que nosotros mismos hemos pronosticado desde hace ya varios meses y que aquí lo hemos comentado. Lo primero que lo comentamos detalladamente hace algunos días es la epidemia larga, este señalamiento que hemos hecho, como casi todos los señalamientos que repetimos para que vayan quedando claros, este es uno de ellos. La frase que hemos usado es preparémonos para una epidemia larga, empezamos a usarla en febrero antes de tener el primer caso, incluso en México. Entonces, ¿qué quiere decir epidemia larga? Empezó el 28 de febrero, las proyecciones o predicciones matemáticas sugieren que se podría prolongar hasta octubre, octubre, concretamente Jalisco y Monterrey, Nuevo León siendo los dos estados que entrarían y terminarían al final de esta epidemia. Eso quiere decir que en términos de tiempo estamos gruesamente a la mitad, ¿por qué digo gruesamente? Porque la epidemia no se comporta como una sola, países geográficamente extensos como México tienen múltiples epidemias que se dan en ciudades, en municipios o en estados a tiempos diferentes. Entonces, no ha cambiado para nosotros las predicciones. Hoy vemos con claridad la predicción que hace la Organización Panamericana de la Salud para el Conjunto del Continente, donde México está incluido, pero no es una información adicional que cambie la perspectiva que hemos venido comentando respecto a México. Decíamos hoy en la mañana, alguien me preguntaba precisamente sobre eso, sobre el número de decesos que se espera tener. Estamos en espera mejor de presentar lo que estamos trabajando, es su segunda pregunta. El comité en sí mismo no es autónomo, es un comité técnico de trabajo, participa una de las instituciones autónomas, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, quien es la autoridad en términos de estadísticas vitales en México y es un organismo constitucionalmente autónomo, no es parte estructural del poder ejecutivo, al contrario, es autónomo. Por supuesto, es un organismo público y dada la competencia en la materia, la calidad técnica de las personas funcionarias de INEGI, hemos tenido el privilegio de que se sumen al trabajo junto con el Registro Nacional de Población, que coordina los registros civiles, el Instituto Nacional de Salud Pública, quien está haciendo un trabajo también formidable en términos técnicos para estas estimaciones y todavía no tenemos un dato que podamos compartir, próximamente en cuanto lo tengamos lo compartiremos. Primero llegará un trabajo paralelo que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México y otro grupo técnico semejante y presentaremos los resultados para la Ciudad de México. Y respecto a la protesta, el maestro Sobe Robledo tiene más conocimiento del asunto. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Blanca. Pues como bien lo has mencionado, nosotros somos respetuosos y siempre lo seremos de todo tipo de expresiones, demandas, exigencias de los trabajadores. A los trabajadores lo principal es escucharlos. Se trata de un grupo específico de trabajadores que se han estado organizando y agrupando. La verdad que con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, titular del contrato colectivo de trabajo del IMSS, un sindicato que es de casi 500 mil trabajadores ya, porque hemos ido incrementando también el número de trabajadores, pero bueno, es un sindicato muy grande, hemos trabajado desde marzo una serie de acuerdos y acuerdos que se han ido cumpliendo. En marzo tomamos el primero y todos encaminados a la protección del personal. El Seguro Social y su dirección siempre tiene que estar encaminada a hacer todo lo que sea necesario para que el personal esté protegido. Es la mejor forma que podemos, la mejor estrategia para proteger al grueso de la población, a los derechohabientes y a todos quienes pueden llegar a estar contagiados. En marzo establecimos los primeros acuerdos para que todos los grupos vulnerables, por ejemplo, no tuvieran que estar trabajando en áreas COVID e incluso se pudieran retirar a sus casas. Grupos a partir de 60 años en el Seguro Social, hipertensos, diabéticos y demás. Después en abril una serie de acuerdos que tenían que ver con retribuciones económicas. Yo he insistido mucho que para todos y afortunadamente para la mayoría de los mexicanos los recuerdos de esta temporada van a ser de los días que tuvieron que quedarse puertas adentro de su casa, de los días que tuvieron que aprender a estar trabajando a distancia, con nuevas convivencias. Pero para los trabajadores de la salud esto no es así, son ya más de 120 días trabajando y esto era justo reconocerlo en términos económicos. Se hicieron principalmente tres acciones, el bono COVID, que ya 167 mil trabajadores lo han recibido, es un monto de cerca de 870 millones de pesos que se han erogado, es un esfuerzo presupuestal grande, pues porque grande ha sido el trabajo de los trabajadores de la salud y su compromiso con la institución. Lo otro es que se giró una circular desde abril para el reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo para los trabajadores del Seguro Social. Todos aquellos que se han contagiado será reconocido como riesgo de trabajo, es uno de nuestros seguros justamente como enfermedad del trabajo. Es un proceso que estamos automatizando para que sea mucho más ágil. Y la otra, las notas de mérito que se empezaron a pagar a partir de hoy y mañana se verán reflejadas para 28 mil trabajadores. Son notas a partir de conductas ejemplares, asistencias, puntualidad. Cuando a alguien se le cambia, por ejemplo, o decide cambiar de horario y va a la noche porque se le necesita más ahí, o quienes cambian de hospital, incluso hasta quienes cambian de estado, de lugar de adscripción, ese tipo de actitudes son muy solidarias y tienen un mecanismo llamado notas de mérito que 28 mil trabajadores empezarán a recibir a partir del día de mañana en la primera etapa. Y lo más importante, quizá la acción estratégica más importante para todos los que tenemos atención médica, la adquisición, verificación y distribución de equipos de protección personal. Sin duda, particularmente en abril hubo días, semanas incluso muy complicadas para podernos hacer de equipos de protección personal con un mercado muy convulso, muy distorsionado, con sobreprecios, con mucha competencia. Pero hoy hemos estabilizado y estamos ya logrando nuestra meta, que era entregar cerca de 850 mil ítems semanales entre gogles, caretas, cubrebocas, respiradores N95, guantes, batas, en todos estos hospitales que acabamos de ver, más los 80 hospitales del IMSS-Bienestar. Entonces, la protección del personal es fundamental y hemos logrado estabilizar. Podemos tener problemas, nunca lo hemos negado, pero sin duda hay una coincidencia creo que de todos, la protección del personal, su reconocimiento social, su reconocimiento económico, pero la protección que deben de tener. Entonces, nosotros somos respetuosos de cualquier tipo de manifestación y también, sobre todo, respetuosos de los acuerdos que hemos hecho con el sindicato que se han ido cumpliendo. ¿Por qué han atendido las demandas? Yo no quisiera calificar ningún movimiento. Muchas gracias, Blanca Valadez. Araceli Aranday y luego usted, por favor. Y Carlos, que está pendiente. Muchas gracias, preguntarle… Es que lo dijo muy rápido lo de la disminución de incidencia diaria de casos de COVID. Quisiera saber si por quinto día consecutivo se registra esta disminución de incidencia, si me pueden aclarar esto. Preguntarle si tienen alguna información si el recibir ayuda a la recuperación de enfermos con COVID, preguntarle también al maestro Soé, si me lo permite, estas 387 camas, ¿en qué periodo se ha dado este incremento? Y si ya tienen la proyección de qué harán con estos hospitales una vez terminado la pandemia. Preguntarle por último si va a haber conferencia de prensa mañana ante el anuncio del señor presidente. Muchas gracias. La incidencia está desacelerándose y esto ha sido un proceso progresivo, que lo explicamos el domingo, con una curva que representa el porcentaje de cambio. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto, esto no debe confundirse nadie con eso, la epidemia sigue activa, la epidemia de hecho está en su momento más alto, que quede muy claro, sigue habiendo contagios, sigue habiendo una gran cantidad de contagios que ocurren todos los días y de hospitalizaciones y la cantidad de muertes que se registran es aproximadamente cercana a 600 al día. Entonces, esto sigue activo, la epidemia no se ha acabado y no se va a acabar posiblemente antes de octubre. Sin embargo, la noticia positiva es que la velocidad a la que va subiendo la epidemia está cada vez más lenta, se está haciendo más lenta la epidemia. ¿Por qué es positivo? Porque llegar a un momento en que sea tan lenta que sea cero, que ya no aumente el número de casos, pero ahí seguirá habiendo muchos casos y cuando es cero luego empieza a ser en números negativos, empezará a reducirse hasta llegar a octubre. Remdesivir, ayer salió una noticia, llevamos más días que esto ha estado una tendencia continua, continua de reducción, muchos más días. Remdesivir, Remdesivir es un medicamento antiviral que fue motivo de ensayos clínicos, de estudios de investigación clínica al principio de la epidemia, esto fue en los primeros días de marzo aproximadamente, México participó en un ensayo clínico multipaís, multicéntrico y en este ensayo, no solamente con los datos mexicanos, sino todos los países que participaron, este ensayo lo condujo los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, desafortunadamente no se encontró una señal clara de que Remdesivir reduzca significativamente la duración de la hospitalización, la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de que exista enfermedad grave o la mortalidad. En resumidas cuentas, Remdesivir no es un medicamento que haya sido prometedor como esquema terapéutico de COVID o contra COVID. Ayer la noticia fue que en Estados Unidos, donde tiene registro sanitario, en México no tiene registro sanitario y el registro sanitario es porque es un medicamento antiviral que se utiliza en otras entidades infecciosas y lo que se anunció ayer es que además va a ser muy caro y se hablaba de casi lo equivalente a 53 mil pesos mexicanos, en México no está disponible. ¿Por qué lo digo con tanta insistencia? Porque nos preocupa que en hospitales, tanto del sector público como privado, se ha llevado a veces a personas, familiares de pacientes con COVID grave a angustia, porque se les dice tienes que conseguir Remdesivir porque es el medicamento de elección. No, no, la evidencia no muestra que Remdesivir sea el medicamento de elección, de hecho no muestra que sea un medicamento suficientemente útil para ser considerado como la opción terapéutica. Y luego las otras se las… La conferencia y las cámaras. Conferencia lo platicaremos mañana, al ratito tenemos reunión con el presidente y le damos la palabra al maestro Sobe. Sí, muchas gracias. Los hospitales de expansión, que son hospitales nuevos del Seguro Social, estarán utilizándose para COVID hasta el momento en el que el semáforo nos permita a nosotros también empezar a recuperar nuestras actividades normales, como señalé, la gran mayoría de ellos son completamente nuevos, nunca han tenido pacientes no COVID, pero ese es un proceso que será a partir de los semáforos. Esas son las 387 camas. En el otro caso, los hospitales temporales, que son en su totalidad entre las 226 que ya están funcionando, más 328 que están por ponerse en funcionamiento, son 554 camas, estos hospitales van a seguirse utilizando en aquellos lugares donde sea necesario para atender pacientes COVID, pero después para recuperar justo todos los servicios que tenemos detenidos, las consultas, por ejemplo, de especialidad, las consultas de medicina familiar, algunas intervenciones quirúrgicas, ambulatorias, estamotología, los dentistas, la consulta dental, todas esas servicios que se tuvieron que posponer se tienen que recuperar y la gente ahora ya que empiezan a cambiar los semáforos, pues empieza a solicitar volver a tener sus consultas. Es algo que es normal, van a ser de gran utilidad, porque como les decía, no son hospitales que tengan caducidad, no se desgastan, por así decirlo. Entonces, van a ser muy útiles para el proceso a la inversa cuando éste llegue, que es la de conversión. Fuimos a la reconversión hospitalaria, bueno, hay un proceso que se puede llamar así de conversión. Los hospitales de expansión empezaron desde abril, en mayo fueron los primeros y salvo Atlacomulco, que apenas entró en funcionamiento la semana pasada, y en el caso del resto de los que están pendientes, todos entrarán en funcionamiento en el mes de julio. Algunos de ellos, como les decía, tan pronto como la próxima semana, unos esta semana, los siguientes de la próxima. Gracias. Ya tenemos la respuesta a la otra pregunta. No se suspende, no se suspende. Lo que se puso, ya recordé lo que dijo el presidente ayer, es que las conferencias de las cinco y de las seis sobre temas de créditos y de empleo y bienestar eran las que estaban sujetas a revisión. Esta no, esta que es la de las siete, es la de COVID, sigue en pie, siempre. Gracias. Carlos, de uno más uno, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Gatel. Buenas noches, doctores. Una pregunta, doctor Gatel, al respecto de… una pregunta anterior que yo le hice respecto a los datos desagregados, si había en la Secretaría del Estudio al respecto de bajarlos a nivel de colonia. Hay una respuesta que hoy da, ayer da la jefa de gobierno, donde efectivamente se muestra ya un mapa de esos datos desagregados por colonia. Yo lo que quisiera preguntar, ya el fin de semana una académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me compartió esta parte que lo elabora la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Son dos preguntas muy sencillas. La primera, usted sabe si la Secretaría de Salud de los demás estados tiene un estudio al respecto en cada uno de sus estados. Y la otra es si la Secretaría de Salud Federal, sobre de esos datos estadísticos que hoy se dan a conocer por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tiene alguna estrategia o se va a apoyar para la elaboración de alguna política pública presente de salud, sobre todo en el sentido de que con esto se ubica perfectamente bien los lugares donde hay más alto contagio. Un ejemplo, hoy sale publicado también en algunos medios que la colonia de más alto contagio es una colonia, un pueblo de Xochimilco, que es San Gregorio. Sin embargo, también se conoce en los lugares donde uno vive, lugares donde ha habido mucha displicencia en cuanto a la disciplina, yo lo comentaba, y sí hay altos contagios, incluso ha habido muertes, no se sentó registrado, no hay el control del registro, pero ¿qué hay al respecto de la estrategia de la Secretaría de Salud en base a estos datos? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por sus preguntas. Sobre los datos y su agregación, los datos proceden de la localidad, no es que el gobierno federal tenga unos datos y los gobiernos estatales tengan otros datos. Nosotros no tenemos más datos que los que produce el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que participan todos los gobiernos estatales, todas las agregaciones municipales y una agregación administrativa específica del sistema de salud que se llaman las jurisdicciones sanitarias. Los datos vienen directamente de las unidades de salud, que hay más de 26 mil en el país, representando a todas las instituciones del sector salud, son los mismos datos. De hecho, las localidades los cargan en la Plataforma Única de Información, que es federal, y por supuesto son dueños de sus propios datos los gobiernos estatales, que son también autoridades sanitarias. ¿Por qué razón nosotros a nivel federal decidimos no tener datos, no presentar públicamente datos con un nivel de agregación tan pequeño como Colonia? Porque si bien en la Ciudad de México, que es una urbe, una metrópolis muy poblada, representar los datos por Colonia no facilita, no facilita el reconocimiento de las personas. Si hiciéramos lo correspondiente en zonas dispersas, zonas rurales o incluso pequeñas poblaciones, ahí sí es muy fácil que se identifique dónde están y quiénes son las personas infectadas. Y eso sería una monstruosidad, porque atentaríamos contra el derecho al respeto a la confidencialidad de las personas. Por esa razón no lo hacemos conscientemente, aunque tenemos los datos, ya no digamos a Colonia, tenemos los datos al domicilio exacto de la persona y jamás los vamos a hacer públicos. Ahora, respecto a la Ciudad de México, en este momento me parece muy bien que el gobierno de la Ciudad de México los haga públicos con este propósito, porque efectivamente hace varias semanas, si no recuerdo mal, hace tres, en miércoles tuvimos el gusto de tener a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, quien presentó el programa nuevo de la Ciudad de México que la propia doctora Sheinbaum, jefa de gobierno, había presentado la mañana del mismo miércoles. Este es un programa que nos parece muy bien estructurado, es un programa cuyo principio fundamental es la detección temprana de personas enfermas con la identificación de personas que estén en riesgo. Desde el inicio de la epidemia, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, había puesto a disposición un mecanismo de dispositivos móviles a través de SMS, mandando un mensaje al 51.5 y eso devuelve un diálogo donde va dando instrucciones para evaluar, autoevaluar el riesgo de tener o no COVID y posteriormente, si el riesgo es significativo, hay una llamada por parte del sistema Locatel que le da seguimiento a las personas. Este sistema funciona y funciona muy bien, yo mismo lo probé y cuando me llamaron le dije perdón, nada más estaba haciendo una prueba, pero funciona, funciona muy bien. Y este es uno de los mecanismos. En algún momento en algunas noticias pareciera que se había sobrevaluado la idea de pruebas y se interpretó como que era un programa de hacer pruebas, no, es mucho más que un programa de hacer pruebas, es un programa de atención anticipada en la comunidad para el seguimiento integral de personas con COVID. Lo respaldamos completamente, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México. Ayer precisamente en la noche después de la conferencia una reunión de trabajo de varias que hemos tenido para apoyar esto y no sólo eso, sino que el modelo de trabajo de la Ciudad de México lo hemos considerado útil para transmitirlo o llevarlo a otras entidades federativas, algunas de las cuales ya hacen modalidades semejantes. Entonces, nos parece un gran acierto este programa. Nos quedan dos minutos o un minuto y medio, le damos la palabra a usted y ya los más mañana. Doctor, buenas tardes. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama Comunicaciones. Dos preguntas rápidas. De las personas que presentan con movilidad, ¿hay algún porcentaje que se haya recuperado? ¿Hay alguna de estas enfermedades que sea más factible que se pueda salvar las personas? Y aprovechando que está el doctor Ricardo Cortés, preguntarle si ahora con el semáforo naranja va a haber oportunidad para que la Liga de Americano-NEFA se pueda realizar, qué posibilidades cree que haya, si se les va a apoyar en estos protocolos de atención como se le ha hecho a la Liga MX. Sobre la primera pregunta, se la dejo pendiente para que traigamos datos más específicos y le damos la palabra al doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. Sí, tenemos ya contacto con el señor Guillermo Salazar, mejor conocido en el ambiente del fútbol americano estudiantil como COBE. Tenemos contacto con él, vamos a tener una reunión esta misma semana para compartir con él la experiencia que se ha tenido con la Liga MX y establecer también los protocolos necesarios para que la ONEFA, con los mismos criterios que presentamos aquí, semáforo rojo, todos en casa, puerta cerrada, se puede jugar a puerta cerrada, naranja, también se podría jugar a puerta cerrada con los protocolos de seguridad sanitaria para los jugadores profesionales de este deporte también. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 20 horas, se nos acabó el tiempo, pero mañana sí va a haber conferencia COVID a las 19 horas. Gracias por su atención y su interés en este asunto de gran interés público. Muchas gracias. 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 Gracias.